Además de los temas de política partidaria que estuvieron presentes en la primera parte de la entrevista, quiero también charlar con usted a propósito de algunos asuntos del departamento, de la zona. Por ejemplo, desde el año pasado usted viene trabajando en la creación de una tasa departamental que se le cobraría a los camiones que hacen uso intensivo de caminería rural allí en Paysandú. Con la recaudación de esa tasa se pagaría obras de mantenimiento justamente. Cuéntenos a propósito de esta iniciativa que ha resultado bastante polémica. Bueno, en realidad técnicamente no sería una tasa, sería un precio por uso y por daño de caminería, por uso intensivo de caminería, donde si bien hasta ahora no hemos dictado la resolución, tenemos muy avanzado el trabajo, lo cierto es que incluso ayer nos reuníamos con la Federación Rural que lanzó hace algún tiempo algún comunicado oponiéndose a esto. Yo le decía, pero se opusieron a algo que no conocía. Bueno, así como otros también se opusieron a esto. Lo primero es desmitificar un poco el cuco de que esto va a comprender al pequeño, al que sale con un camión cargado de oveja. No, la idea no va por ahí. A ver, ¿cuál sería la fórmula, sobre todo teniendo en cuenta que otros intentos de este tipo en otros departamentos, por ejemplo, fueron declarados inconstitucionales por la Suprema Corte? Es cierto. En primer lugar, por eso lo declaraba, no es una tasa. La diferencia entre la tasa y el precio es que la tasa la bota a la Junta Departamental, que es una especie de tributo que tiene que guardar determinada arquitectura tributaria, y el precio tiene otra arquitectura distinta y sale por resolución de la Intendencia. En este caso es el precio por el uso de un bien de uso público, pero de dominio de la Intendencia. A ver, hablar en buen criollo es como un viaje, ¿no? Y en este sentido la idea es, hay determinados sectores de la producción que, a ver, toda la producción usa los caminos rurales en todo el país y hacen un uso racional. Hay determinados sectores de la producción que no están en ese estándar de uso, sino que hacen un uso que está muy por encima y que los caminos que nosotros tenemos para ese uso estándar no resisten. Entonces, entendemos de necesario avanzar en alguna ecuación que, a ver, muy simplista es la formulación que le voy a hacer, pero aquello de que el que rompe paga, bueno, que el que lo usa de manera intensiva, sinceramente la Intendencia no puede estar atrás de esos ciclos productivos, especialmente para ver cómo rompen después de sus zafras, que son, a ver, exorbitante la cantidad de camiones, muchos de ellos que pasan. Así que entendemos que, a partir de un precio, se hace un poco más justa la ecuación, que esto iría derivado a un fondo que lo administra la Intendencia con los productores que quieran sumarse. Eso está para ver si reglamentar no hay problema, o las organizaciones no hay problema. Y la idea, bueno, es volcarlo a la caminería. O sea, tiene un destino específico el dinero, no es que queremos poner esto para después hacer otras cosas, ¿no? Dos preguntas, a ver, ¿en algún departamento del país ha quedado fija, ha quedado consolidada una herramienta de este tipo? Digo porque hubo varios intentos, ¿no? No, tengo entendido que hoy por hoy no hay nada vigente. Ajá. O sea que usted estaría liderando en esta materia. Digo, soy el que se está ligando todos los cachetazos. Si a eso le llamo a liderar, sí. Por ejemplo, veamos la discusión. Productores, transportistas han salido al cruce. Por ejemplo, la semana pasada, la Asociación Rural sostuvo en un comunicado, los productores ya aportan recursos con este fin directamente y además a través de transferencias desde el gobierno central a las intendencias municipales. El mejor control y fiscalización, así como un uso más eficiente de los recursos, permitirá recomponer los caminos, pero nunca a través de la generación de nuevos cobros. ¿Cómo está manejando este tipo de argumentos? Bueno, los pondría a manejar cualquiera de los que haya firmado el comunicado, que los pondría a ver, a ver, le pongo un par de ejemplos, ¿no? Dice, no sé, voy a recordar un poco lo que usted acaba de leer, manejo eficiente y racional, no sé qué dice. Este fin de semana tuvimos varias comunicaciones de muchos vecinos, por ejemplo, pueblo federación, pequeñísimo pueblo en la centraña del departamento paisano, donde terminábamos de hacer el camino, salen los días de lluvia camiones cargados, no rompen todo el camino cuando no pueden salir. Esos camiones seguramente deben ser socios, o el productor debe ser socio de algunas estas agremiaciones que hoy se quejan, pero que rompen. Hace algunos meses, un camión que transportaba madera de una forestal, sale un día, sale cargado un día con lluvia, y encima nos deja incomunicado un pueblo, un pueblo ceballos. ¿Usted se refiere a un hecho en el que, como consecuencia del... Hacemos, hacemos, tardamos de llegar, tratamos de mantener la camión... Un hecho en el cual el camión quedó trancado en el medio del camino, ¿no? Estamos hablando de eso. Exactamente, quedó trancando la salida de un pueblo, un pueblo quedó incomunicado justamente. ¿Y sabe lo peor de todo eso? Usted en aquel momento salió con un tuit, un mensaje muy drástico, muy duro en el cuestionamiento, ¿no? Sí, pero duro en el cuestionamiento, pero pensé que podía mover alguna fibra, no movió ninguna fibra, porque de hecho creí que después de eso, al otro lunes, iba a estar algún señor representante de estas empresas diciendo, a ver, intendente, ¿cómo podemos arreglar el camino que rompimos? Nadie, absolutamente nadie. Es más, notificamos a las empresas de que rompieron el camino y todavía estamos esperando que vengan a pagar lo que rompieron. Entonces, cuando me hablan de responsabilidad, cuando me hablan de buen uso, cuando me hablan de un montón de cosas, la intendencia tiene que estar permanente. Y alguno me va a decir, bueno, pero la intendencia está para eso, está para arreglar lo que otros rompen. Estamos para dar transitabilidad a los caminos rurales, para ayudar a la producción a salir en condiciones estándar y normales para las cuales fue concebido el camino. Saque esta cuenta usted, Emiliano. Si hoy las rutas por las que transitan determinadas producciones del país que eran de carpeta fáltica, las tienen que pasar a hormigón porque la carpeta fáltica no resiste, imagínese un camino de Tosca. Entonces, ¿saben? Yo puedo estar de dos lados. Puedo estar del lado de los que no hacen nada y digo, ¿sabe qué? Bueno, me quejo de los caminos, digo que tenemos un problema y espero que el gobierno me mande plata. O estoy del lado que digo, bueno, tengo que hacer algo. Tengo la responsabilidad. Hablamos hoy más temprano de eso. Tengo una responsabilidad. Tengo que elegir entre lo correcto y lo conveniente. Creo elegir el camino de lo correcto. Y repito, nadie de los que dicen que van a quedar comprendidos en esto creo que va a terminar comprendido porque dudo de que tengan el uso, a ver, la intensidad en el uso que nosotros vamos a pedir que esté presente para cobrar este peso. Entonces, a ver, ¿qué precisión hace sobre quiénes terminarían pagándolo? Mire, hoy estamos, le voy a comentar algo que capaz que no debería comentarlo porque lo hemos tratado de mantener hasta el momento final, pero, a ver, en una primera fase la idea es implementar el precio para aquellos que transitan desde su unidad productiva que salgan 126 camiones por mes. ¿Sabe en carne? Si usted, o sea, le digo un número grueso, alguno del otro lado estará escuchando que dice, no, en vez de tanto. ¿Sabe en carne cuántos son 126 camiones? En un sistema tradicional son unas 10.500 hectáreas de campo dedicado a la carne. Entonces, está bien, capaz que los señores de la Asociación Rural estarán nerviosos. Dudo que haya alguien en Uruguay o capaz que tenga en Paysandú, seguro que no hay, te digo. Entonces, A ver, entonces hay que pasar el limpio que usted está aludiendo concretamente a camiones que transportan madera. No, no lo digo yo, lo dice usted. Yo hablo de ciclos productivos de cuyas unidades productivas surjan más de 126 camiones por mes. ¿Y entonces eso abarcaría, por ejemplo, a qué rubros? Bueno, puede ser una gran plantación de grano, puede ser una otra plantación realmente muy, muy grande. Y que bueno, ya hemos conversado con la Federación Rural y no tenemos problema de conversar con la asociación si quieren buscar una forma de implementar esto. ¿Sabe lo que ha logrado esto también, Emiliano? Es poner el tema arriba de la mesa. Es poner el tema arriba de la mesa. Y si aquellos que hoy hacen un uso de esa naturaleza en la caminería vienen, se sientan y dicen, bueno, mira, a ver, ¿cómo podemos resolver este tema? ¿Lo resolvemos? Yo creo que se resuelve. Lo que pasa es que hay alguna gente un poco dura para sentarse en la mesa y poner lo que tiene que poner. Me llama la atención que este asunto se esté discutiendo o probando o experimentando departamento por departamento, ¿no? Hace un rato yo le preguntaba por experiencias que hubieran resultado exitosas. Estuvo el caso de Cerro Largo, por ejemplo. Ha habido varias. ¿Por qué no el Congreso de Intendentes trabaja en esta materia? El Congreso ha trabajado, pero se imaginará que son 19 intendencias, 19 realidades distintas, 19 actores políticos distintos. Entonces, ha sido una opción en este caso de nuestra parte. Le vuelvo, capaz que soy medio pesado en reiterar lo mismo. Yo tengo una responsabilidad. Yo no puedo evadir mi responsabilidad trasladándosela a otros compañeros diciéndole, bueno, tomen, tomen la decisión entre todos y la decisión es de todos y no es de nadie. depende de mí hacerlo y si depende de mí pienso hacerlo, pienso no afectar a nadie en su lógica productiva para que haya algún desbalance y sí pienso que aquellos que usan más y rompen más el camino puedan colaborar de alguna manera. Esta es una herramienta. Si hay alguna otra propuesta de parte de los que usan de manera intensiva los caminos, con mucho gusto nos estamos a conversar. Pero bueno, las cosas comienzos tienen y creo que es el comienzo de algún... Lo que tampoco puede pasar es que aquellos que son los que más rompen colaboren como quieran, cuando quieren y si quieren. Porque a veces nos tocan timbre cuando solamente precisan tal camino. Entonces nosotros precisamos otro camino también que se usan, ¿no? Yo le preguntaba, ¿no hay entonces ningún caso donde esto ya esté avanzado? Se lo pregunto teniendo en cuenta una neta que publicó el Semanario de la Mañana ahora en agosto que mencionaba por lo menos dos experiencias. La de Cerro Largo decía que en la gestión de Sergio Botana se estableció una tasa para el uso de caminería rural que con acuerdo entre las partes fue absorbida por las empresas locales de diferentes rubros. Bueno, sí, no lo desconozco. Con el intento que hemos estado conversando él me dice que hay alguna gente que aporta hace acuerdos, él hace acuerdos para que algunos afectados por esa tasa aporten, bueno, puede ser un camino. Lo que sí fue declarado inconstitucional, o sea, en ese sentido legalmente no tiene fuerza si se desea impugnada, ¿no? Más allá de que alguno que no le haya impugnado usted conoce que la impugnación tiene un efecto particular para quien impugna, entonces habrá alguna empresa o algún afectado que no le impugnó y busca contribuir de alguna forma en acuerdo con la intendencia. Y después el otro ejemplo que se manejaba en esa nota era Rivera, donde las empresas FIMSA y Urufor, o sea, Cerraderos, trabajan en conjunto con la intendencia para la pavimentación de los caminos por donde sale la carga. Una gran experiencia, me parece, creo que Rivera también tiene o había explorado la posibilidad de una tasa. Esto, a ver, va camino a salir, la resolución la tenemos pronta, de hecho, la vamos conversando. Ayer conversamos con la Federación, seguramente en estos días, semana que viene, estaremos conversando con la Sociedad de Productores Foretales, a quienes vamos a invitar a conversar este tema. Y bueno, y si nadie levanta la mano, seguiremos adelante.